tomé mi celular y vi que mis amigos estaban en nuestra fiesta de graduación yo había decidido no ir eso no significaba que después de todos esos años de sacrificios no fuera a celebrar claro que había que hacerlo había esperado toda una vida para ese día pero número uno en ese momento mis ahorros y mi presupuesto prácticamente estaban en ceros porque semestres atrás había decidido emprender y trabajar al mismo tiempo para pagar al 100% toda mi carrera en una de las mejores universidades del país eso consumía todo el dinero que ganaba número dos cuando nos presentaron el plan de la fiesta de graduación al mismo tiempo y de la nada mientras veía twitter encontré una oportunidad de oro que no podía dejar pasar un evento y un viaje que me ayudarían a entender lo que seguiría para mi vida de ahí en adelante porque no aún en mi último semestre no lo tenía claro para eso no dudé en gastar hasta el último peso que me quedaba ya resolvería después cómo ganar más dinero para reponerlo y número tres nunca me han llamado la atención las fiestas ni el alcohol iba en camino a celebrar pero a mi propio estilo para no tener sentimientos encontrados cerré las stories de instagram que estaba viendo deslicé el dedo para activar el modo avión y guardé mi celular lo que hice fue mirar hacia la derecha estábamos despegando así que pude ver cómo pasaba por la ventana la escena que tanto me emociona en la que primero vas acelerando y la pista se mueve cada vez más rápido en la mañana todo había salido mal mientras hacía mi maleta pedí una pizza que me cobraron y nunca llegó y no me reembolsaron después cuando salí sin comer mi papá se equivocó de carretera afortunadamente habíamos salido con tiempo encontramos un retorno y pude llegar al aeropuerto y no perder el vuelo cuando el avión ya se había estabilizado en el aire y el piloto había anunciado la altura a la que íbamos saqué de mi mochila una de mis libretas favoritas de pasta negra y hojas color crema soy muy especial con las libretas si no me gusta o no es la indicada no puedo escribir nada entre las plumas que llevaba escogí una de color azul siento que con ese tono me fluyen mucho más las ideas desde la mente hasta la punta de la pluma abrí la libreta en una nueva hoja traté de quitarme de los pensamientos que mis amigos estaban en nuestra fiesta de graduación y escribí la pregunta más importante que una persona a mi edad y en mis circunstancias tiene que hacerse y ahora qué una pregunta difícil para ese momento ya había leído miles de artículos y había escuchado muchos episodios de diferentes podcasts que hablaban sobre cómo puedes descubrir tu propósito también fui a todas las conferencias que había en mi universidad de personas notables y exitosas pero aún así no sabía cuál era mi destino y mucho menos qué seguía ahora era frustrante porque sentía que tenía mucho que dar mucho por hacer muchas cosas que cambiar pero entre tanto pensar no sabía qué elegir o por dónde empezar de hecho ni siquiera se me ocurrían ideas concretas para ser honesto durante toda mi vida creí que cuando te graduabas tenías la vida resuelta así nos lo pintaban desde que somos niños crecemos escuchando que tenemos que llegar hasta ese momento pase lo que pase vas a crecer para ser doctor arquitecto ingeniero casarte y tener hijos esa es siempre la historia que eligen por nosotros y nos cuentan como única opción un día antes había sido la ceremonia oficial y académica de graduación y no me la iba a perder por nada en el mundo no pude subir al escenario a dar el discurso de graduación que siempre había soñado ese año mi universidad había decidido que en lugar de un alumno el gran discurso lo daría a un invitado especial alguien senior aunque en el momento no me importó ahora sigo guardando la esperanza de que algún día lograré dar mi discurso quién sabe tal vez en maestría pero sí subí al escenario a recoger mi título cuando fue mi turno y escuché mi nombre me sentí la persona más orgullosa de sí misma definitivamente fue un momento que voy a recordar para siempre porque siendo honestos fue un camino largo de hecho al principio estaba muy confundido porque me gustaban cosas tan diferentes como animación digital economía y negocios si la línea sagrada del tiempo se rompiera tal vez podríamos encontrar a mis otros yoes haciendo películas en pixar a otro trabajando en la organización de las naciones unidas programando una aplicación en silicon valley organizando los oscares 2023 lanzándome para un cargo público y otro alfonso retirado de todo en edimburgo escribiendo un libro de ficción